Me llamo Urchi, pero bueno, un poco se complica la comunicación en el sur y bueno, el lutillero me llama Eri, pero bueno, normalmente todos los compañeros me llaman Eri o Iriondo, que es más fácil. Sí, desde pequeño tengo un hermano gemelo y con él, pues eso, desde pequeño con la pelota, jugando juntos siempre y muy claro desde pequeño. Pues saqué el grado de magisterio, soy profesor y bueno, seguramente haré algo relacionado con eso. Antes del partido no me gusta estar tranquilo, sobre todo el día previo, estar haciendo mis cosas, concentrado y estar tranquilo, sobre todo. Todo lo relacionado con el deporte, pero sí que es verdad que hace un año empecé a jugar a pádel y sí que me gusta jugar con mis amigos. Pues he coincidido con muchos compañeros divertidos, pero sí que es verdad que este vestuario es de otra categoría y cualquiera, cualquiera valdría, pero bueno, el capitán Bello sí que es bastante gracioso. Pues ahora mismo no me acuerdo así, pero seguramente en Bélgica, seguramente alguna anécdota que habría, pero ahora mismo no me acuerdo. Igual cuando estuve en el filial del Atleti, Cuco Cinganda, que también estuvo por aquí, sí que me marcó porque bueno, fueron dos años de aprendizaje, de crecer como futbolista y como persona y sí que me marcó en ese sentido un poco. Yo creo que el peor momento de todos los futbolistas son las lesiones, un poco te aparta de la competición, no disfrutas del día a día, estás un poco agobiado y un poco las lesiones. El mejor momento sin duda el ascenso en Carranza, en Cádiz, con el final del Atleti a segunda, momentos que nunca olvidaré. He estado poco tiempo, llevo una semana y pocos días, pero bueno, de todo lo que he vivido, me gusta la ciudad, el clima, que se nota la diferencia, la gente, bueno, creo que es una ciudad para disfrutar y estar a gusto. ¡Gracias!